Hola que tal amigos, esta vez vamos a darle a Mega Man 11 desde donde nos quedamos la última vez. Pero en ese día, Wily y yo tuvimos nuestro descanso. Él, muy literalmente, tiró una rueda en nuestras guías. Entonces, fuimos estudiantes, todos buscando la investigación de la robótica de nuestro propio camino. Cada uno de nosotros estaba pasionado por forjar el camino adelante, para un futuro donde los humanos y los robots puedan vivir juntos en un par de harmonia. Conocer a los robots independientes pensamientos, pueden ser verdaderas partners de la humanidad, por último. Como siempre, incluso los robots que piensan por sí mismos nunca serán nada más que herramientas. Pero con la fuerza de descanso, la velocidad de descanso, la velocidad de descanso, es solo cuando construimos robots con la fuerza de descanso a los humanos. Y con mi sistema de descanso, podemos hacer ese sueño una realidad. Con esto instalado, cualquier robot puede ser un héroe. Sin embargo, yo estaba muy opuesto a las ideas de Wily y la investigación. El sistema de descanso, el sistema de descanso, lo pone increíble en los robots que lo usan. Y si se cae en las manos malas, podría ser usado para causar terrible傷. En el momento, un comité fue conveniente y la investigación de Wily se fue cancelada. En favor de mi investigación independiente de pensamiento. Wily nunca me forgó, y sus opiniones han creado nunca más extremos desde entonces. ¿Cómo irónico? ¿Cómo irónico? Que mis esfuerzos de descanso a Wily y suavemente, antes de que lo llevara a ir, solo acabó el fuego. Doctor, nunca sabía. Doctor, nunca sabía. Si solo me enseñó que había una manera de trabajar juntos, todo de que le diera que era malo. Tal vez que todavía seríamos amigos. Una manera de trabajar juntos. Even the double gear system can be a tool for good if used properly, but using it properly requires proper judgment. Wiley's dream of developing technology to make any robot into a hero could become reality if used by you. I'm trusting you Mega Man. Oh, I almost forgot something very important. I've just finished giving Rush a good tune-up. He's all ready to head out with you. Rush! Rush, help Mega Man and keep him safe. Be a good boy now. We've got this, Rush. Okay, let's go! Rush! 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 Hasen Clear! Rush! listos amigos y bueno después de venir de una central eléctrica hemos llegado a una especie de sed de filmación donde ya podemos ver nuevos enemigos me parece que tiene un abrazo pero no se lo vamos a dar bueno para llegar a la vida creo que vamos a tener que utilizar el tiempo y ¡Suscríbete! Hemos llegado con el primer subcarten A ver que le hacemos daño con los pequeños ya que parece que explotan Parece que también nos podemos dañar de esa forma ¡Suscríbete! Lo hemos conseguido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos como saben podemos morir Si nos pinchamos de un solo ataque Bueno aquí no confío así que ¡Eso es una parte más grande! ¡Pero ser una pequeña la seguridad! ¡No es un ataque más grande! No es un ataque más grande. ¡Ah! ¡Eso es un ataque enorme! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos llegado a un punto de guardado, y con justa razón. Bueno, parece que hemos llegado a un punto de guardado. Creo que con esta vida no vamos a poder derrotarlo, pero bueno, así nos va a servir para minimo ver cuáles son sus movimientos. Bueno amigos, la verdad es que no esperaba la gran cosa de esta vida, pero bueno, vamos a ver si en esta lo podemos derrotar. ¡Suscríbete! ¡Muy bien amigos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Muy bien amigos, lo hemos conseguido! Y bueno, como saben, ahora adquirimos su habilidad principal. Vamos a ver de qué se trata. Como una especie de mina. Bastante interesante. Y bueno amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero se hayan divertido y que nos acompañen en un próximo episodio aquí en Bang Replays. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!